Música Seguimos como todos los jueves en otra entrega más de nuestra sección de desarrollo local y municipalidad y hoy disfrutando un invitado muy especial que es Domingo Contreras. Domingo, tú has estado hablando de los grandes desafíos que tienen los gobiernos locales y a veces pareciera que la ley municipal constantemente hablan de que necesita una reforma a pesar de que quizás todavía es una ley joven y que no tiene ni siquiera su reglamento. A tu parecer, como enlace del Poder Ejecutivo y los municipios, ¿cuáles serían esas grandes reformas que hay que hacer para que los ayuntamientos puedan hacer frente a esos grandes desafíos? Sobre todo porque recientemente hemos escuchado que hay que modificar el tema de los impuestos, que los votos de los distritos municipales se le cuentan a los alcaldes, más sin embargo, distritos y municipios son cosas parecidas pero distintas. Has hablado de que la liga municipal está también en un proceso de reforma cuando a veces la misma ciudadanía no entiende qué es la liga. Has hablado de FEDOMU y que también está todo esto. ¿Cómo se traduce en esta reforma municipal? Mira, de las cosas que son, que el país necesita desde los ayuntamientos, porque yo digo, tú agarra un libro, un libro de texto ahora, de historia o de ciencias naturales, tú agarra un libro de texto de ciencias naturales de un niño de cuarto grado y le dan un capítulo sobre el manejo de la basura y le dicen que la basura tiene que ir al zapacón, que sería mejor clasificarla por lo que estábamos hablando de los materiales. Cuando el niño pasa a la parte de historia, le dicen que las aceras son para el peatón, que los semáforos tienen tres colores y le indican los usos, pero cuando el niño sale de la pared de la escuela hacia su casa, encuentra que las aceras no son del peatón, que nadie las respeta, que encuentra a la gente tirando basura en cualquier lugar, ve que una persona se cruza en un semáforo en rojo, entonces el niño se comienza a preguntar, bueno, ¿qué hago? ¿Asumo el texto o asumo la realidad? Bipolaridad absoluta. Total, entonces, esta contradicción. Esta contradicción, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hasta que el ayuntamiento no juegue su papel en la sociedad, esto que son valores de la educación ciudadana, no se podrán ejecutar. Hay una herramienta que a los ayuntamientos les falta, mira que la mayoría de la sociedad, del ayuntamiento, tiene responsabilidad sancionatoria administrativa, es decir, si un policía que en la ciudad de Nueva York pertenece a la alcaldía, te encuentra tirando una basura, él te puede implantar inmediatamente una ficha para una sanción administrativa, porque la ley le otorga esa facultad al ayuntamiento. Si tú quieres acudirla, como tú tienes derecho y ante un juez como ciudadano, si tú sabes qué verdad que te agarró, y además, si tú no apruebas, no te queda otra que pagar la sanción. En el caso nuestro, el ayuntamiento, no se le ha otorgado esa capacidad sancionatoria administrativa, que la necesitamos, porque nosotros como sociedad necesitamos, en el eje de la educación, una autoridad que ejerza su función. Y yo le digo a la gente que el mayor ejemplo de construcción de ciudadanía lo tenemos en el metro, pero en el metro la gente no tira basura, no entra comiendo, no hace ruido, pero además... No se le permite. No se le permite, pero además... Pero ellos también han contribuido, porque han aceptado. Claro, pero si entra una mujer embarazada, una mujer, una persona mayor, o una persona con discapacidad, automáticamente hombres y mujeres se paran y le conceden el asiento. Ahora, en el metro hay autoridad, hay un policía, no hay nadie barriendo, barren una vez y el piso brilla. Entonces, ¿qué le pasa al resto de la ciudad? Que en la ciudad no hay autoridad. Cada ciudadano... Mira que un colmadón viene y te hace una cera y te pone una cerámica rebaladiza, que yo estoy seguro que el dueño del colmado no la pondría en el baño de su casa, porque si se la pone y se moja, simplemente pudiera terminar en el cementerio, pero se la pone al frente del colmado, cuando se moja y una persona pone un pie allí, sencillamente paga las consecuencias. Entonces, esta es la fortaleza que nosotros necesitamos darle a los ayuntamientos para que comiencen a ejercer un papel en la construcción de ciudadanía. Entonces, una reforma municipal tiene que ir también a temas de eso. Por ejemplo, todo el tema de la educación ciudadana, que se puso un 4%, pero nosotros necesitamos que el ayuntamiento lo ejerza a mayor plenitud en ese proceso. Entonces, la idea que tenemos desde el gobierno es construir un gabinete para la reforma municipal que integre a todos los entes municipales, desde los regidores, los distritos, los municipios, la liga, y que en el marco de este apoyo que se está recibiendo de la Unión Europea se puedan hacer dos o tres reformas a las normas municipales que permitan realmente otorgarles las herramientas que los ayuntamientos le hacen falta para que ejecuten más plenitud sus funciones. Y eso no sería una función de la liga municipal, Domingo. ¿Cuál sería la gran diferencia entre este gabinete y la liga municipal? Es que la liga, en el marco de la ley, y yo siempre he sido un partidario de eso, la liga perdió su sentido, no, porque la liga tenía antes, la liga es lo que debe dedicarse a la formación, la liga es, en la ley, un acompañamiento técnico de los municipios, y yo creo que dentro de esa doble función de acompañamiento técnico, algo que hace falta en la República Dominicana, que nadie tiene esa función, es la formación de capital humano, que hay un proceso, pero que la liga puede también ayudar a acelerar ese proceso. Hoy, en el mundo de hoy que vivimos, este es el mundo del conocimiento, siempre lo ha sido, pero para tener ya económicamente una expresión de eso, lo que vale en el mundo no es producir materia prima, es producir patente, y las patentes son puro conocimiento que usted registra como una propiedad intelectual, pero esas innovaciones no son solamente al nivel de patente, hay innovaciones sociales, y tú requieres, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, el manejo en el destino final, en un vertedero, un basurero, de la basura, ya es una tarea sumamente especializada, requiere un ingeniero ambiental, un ingeniero sanitario, o un ingeniero civil, con una capacidad de manejar estas operaciones, pero hay ayuntamientos que tienen un chofer, un buzo, un policía, entonces, bajo esas condiciones, tú no puedes tener un manejo apropiado en tareas que son sumamente especializadas, entonces, los ayuntamientos hay que hacer un proceso de formación de personal, hay que llevar el personal de los ayuntamientos a la carrera civil y administrativa, porque de nada vale mandar un personal a formar, llega otro nuevo alcalde, y cancela el personal que costó millones de pesos, formarlo, y traer una persona que no tiene conocimiento para ejecutar su tarea. Constantemente vemos que los ayuntamientos dicen, necesito tal personal, pero no tenemos los recursos para pagar a un profesional de tal calidad, y por eso a veces incluso surgieron las mancomunidades. Tú lo has dicho, pero todavía las mancomunidades se han quedado en un aspecto todavía muy teórico. Cuando hablan ustedes especialistas en la materia, eso es verdad, cuando ustedes hablan de ellos, de que la mancomunidad británica, algo así que estoy pensando, ¿a qué se están refiriendo? Mira, la mancomunidad es la unión de varios ayuntamientos, es una asociación de ayuntamientos que se reúne para un fin específico, por ejemplo, vamos a poner la provincia de Azoa, que tiene una cantidad, 10 municipios, pero hay municipios cercanos, 6 o 7 municipios, que pudieran depositar la basura en un solo lugar, entonces hacen una mancomunidad, y en vez de cada uno tener un lugar de destino final, tener un empleado que cuide ese vertedema, pero se crea una sola estructura, entonces se puede buscar un ingeniero y pagarle, en vez de pagarle 6 mil pesos a 6, ahí hay 30 mil pesos, que se, poniéndolo un poquito más, quizás llevándolo a 35, se puede buscar un ingeniero que se puede encargar de esa tarea, entonces vamos a tener un personal especializado, entonces, es aprovechar esta economía de escala, que generan, por ejemplo, igual, a veces, cada municipio eso no puede pagar un arquitecto para que le lleve el planeamiento urbano, pero esos municipios no tienen una actividad, digamos, de solicitud de uso de suelo, tan constante, de modo que un arquitecto, se puede poner que los que vayan a solicitar uso de suelo, vayan a un lugar que es la mancomunidad, entonces, España, digo Europa en sentido general, y los propios Estados Unidos han utilizado esta figura, porque ellos son también de una cultura asociativa muy poderosa. Domingo, nos están quedando pocos minutos, pero no me gustaría que te vayas sin que nos cuentes un poquito de la participación ciudadana, que ha sido un gran desafío incorporar a la ciudadanía en la gestión, que tú piensas de los procesos de presupuesto participativo y todos estos mecanismos de participación que contempla la ley que a veces se viera a los ayuntamientos tan distantes de la ciudadanía. Mira, es que es vital, si la gente, es que los ayuntamientos surgieron de esa asamblea ciudadana, el origen del ayuntamiento es ahí, un grupo de ciudadanos cuando se comenzaron los primeros asentamientos humanos, todos los ciudadanos se reunieron, aquí hay que escoger una persona que dirija este territorio y así se fueron, todavía la figura en España existe, hay un lugar en España pequeño donde los ciudadanos se reúnen y escogen un ciudadano de esos, no por voto, en una asamblea abierta que es el origen, entonces es vital porque los ciudadanos tienen que tener una identidad y una apropiación del territorio, yo pienso inclusive, soy de lo que pienso, bueno, la figura del alcalde peráneo que es, es que en el territorio tiene que haber una figura de autoridad próxima, cercana, que pueda canalizar lo que son las inquietudes, las quejas, los conflictos, el cuidado del patrimonio, el tema de la intermediación de conflictos, porque siempre también la autoridad próxima, en eso, cuando éramos más pequeños, inclusive los alcaldes entraban, si había un conflicto entre una pareja de matrimonio, iba a conciliar ese matrimonio, como es que doña Juan y don Ramón vamos a dejar que ese matrimonio se pierda, oye, el matrimonio se concebía como parte del patrimonio de la comunidad, que había que preservarlo, entonces, fijémonos que a ese nivel se concebía la autoridad, hemos ido, digamos, quizá por la evolución como sociedad, perdiendo esos valores, pero es vital que se entienda, no hay posibilidades de consolidar municipios, de crear cultura ciudadana, lo más importante, al final del día, aunque yo sé que nosotros hemos llegado a pensar que son las infraestructuras porque se inauguran, al final del día, son la creación de cultura ciudadana, es el principal papel que tiene que tener un ayuntamiento y ese es el recorrido que nosotros tenemos que dar, la creación de cultura ciudadana. Doña Francis, yo le pido la cereza de la entrevista, sería la cherry, la de la entrevista, los problemas nuevos siempre son los que generan, digamos, la innovación, no necesariamente los problemas viejos, esa capacidad de respuesta que tiene el hombre. Por ejemplo, la administración de Danilo Medina, en ningún caso pasaría sin pena ni gloria por el simple hecho de la implantación del 911, problemas nuevos de la urbanidad, que respuesta en el territorio dominicano, bueno, innovadora. En el terreno en el que usted se mueve como pez en su agua, que es precisamente el que tiene que ver mucho con el tema del medio ambiente, desechos o residuos en general, ¿cuál es la respuesta innovadora de Domingo Contreras como un agente activo y gerente de la municipalidad y por demás enlace del poder ejecutivo de una administración como la del presidente Medina con los municipios? En el caso del manejo de la basura, para llamarlo popularmente, la innovación son tres elementos que requiere, requiere el pago de parte de los ciudadanos y ahí tiene que haber una alianza con un servicio como la electricidad y el agua que permita crear un fondo, un flujo financiero que se especializa. Eso no le va a dar mucha popularidad, Domingo. No, no, pero hay que decirlo como son las cosas. Segunda cosa, nosotros tenemos que ir al reciclaje, nosotros tenemos que hacer que las empresas que son las grandes productoras de los productos de consumo masivo que tienen una capacidad de mercadeo y distribución generen esa capacidad para ayudarnos a recuperar los materiales que ya inyectan al mercado. Y el tercer elemento es el elemento educativo, nosotros tenemos que hacer que este sistema educativo, incluyéndola tan descendida, sacar un nuevo estudiante comprometido con esos nuevos valores de atender eso. Y lo cuarto es que permitir que inversión del sector privado basado ya en tener estos flujos financieros a largo plazo vengan innovaciones que permitan compost, generación de energía con basura, clasificación, generación de las plantas para el manejo del licidiado, es decir, tecnologías que ayuden que los destinos finales inclusive sean lugares donde podamos llevar a los estudiantes a que vean cuántos procesos diferentes se pueden realizar a la escala de lo que cada municipio puede, porque hay inversiones desde 15 millones de pesos hasta 300 millones de dólares, es decir, cada escala que lo permita y tenemos y esto es lo bueno, ya tenemos un grupo de innovadores dominicanos que están generando esa posibilidad y yo le pongo un ejemplo muy específico, la goma, lo neumático, que son un serio problema en el tema sanitario porque son un refugio para mosquitos que generan serios problemas en la salud hoy ya son parte de un combustible que está usando la industria cementera pero además ya tenemos tres plantas que están generando gas hoy en un proceso de reinver que revierte otra vez a un derivado de los hidrocarburos como la goma la vuelve a su estado original entonces son estas innovaciones que yo digo es del caos de la basura a la industria de los residuos sólidos ese es el desafío que tenemos en la República Dominicana Domingo, yo sé que contigo tendríamos temas para durar semanas y semanas pero queremos agradecerte en nombre de toda la producción del programa Ojalá y de esta sección porque sabemos que tienen que levantarse temprano aunque tú eres un hombre que siempre te levantas temprano y hacerte la invitación para que también vengas a comentar un poco todo ese gran trabajo que están haciendo de la Fundación Atabey así que queda abierto es otra invitada muchas gracias es otro programa y agradecerle a todos nuestros amigos y amigas municipalistas dominicanos y dominicanas interesados en el tema municipal que desde el programa ojalá siempre vamos a seguir apostando para que la ciudadanía esté informada y capacitada de lo que pasa en el mundo municipal así es y mientras tanto les invitamos a que de inmediato continúen en sintonía con este matinal ojalá del 4RD en esta ocasión con Félix Pineda quien es gerente voluntario de la asociación José Cabrera de Loma de Cabrera con quien vamos a conversar bueno sobre otros temas igualmente interesantes e importantes para el país de inmediato con Félix Pineda